¡Hey! Muy bien a todos gente 3 estáis, soy MrClero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que si no os acordáis, si no os acordáis vale, ahora ya como unas dos semanitas vale Subí un vídeo en el cual pues os explicaba vale que había quedado en el top 100 de Europa y el top 1 de España en el modo showdown ¿No? Del modo de juego de este de competitivo de Fortnite ¿Qué pasa? Que todo el mundo me estaba preguntando ¿Te han dado los pagos ya? ¿Te han dado los pagos ya? ¿Te han dado los pagos ya? Y yo diciendo no, 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 no mando los pagos Y justamente el otro día en directo ganamos una partida y de repente pues me dieron una cosita la verdad La reacción fue bastante guapa, la gente se ha quedado flipando por el chat porque no tienen ni idea de que había pasado Y la verdad es que está gracioso, he cortado la partida solamente en las kills vale, en la partida pues son poquitas kills No sé si son 12, 13 kills vale, entonces la he recortado solamente en las kills y he puesto el final que es lo guapo Cuando reacciono a la recompensa ¿No? Por la victoria Así que nada gente, espero como en el vídeo dejar un likeazo que se agradece un montón Y nada, muchas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer de los mandos La verdad es que ya estoy hablando con la empresa de Xcontrollers y seguramente habrá sorteo Así que nada gente, muchas gracias por el apoyo, se agradece mucho lo que me estáis haciendo últimamente de apoyo Estamos muy cerquita de los 250.000 así que nada, se agradece un montonazo de corazón Y ahora si que si gente, os dejo con el vídeo, espero que os guste, chao chao Aquí fuera, ¿sabes? Voy para allá, míralo Que guapo Hola Me voy a coger esto, amigo Gracias Tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué te pasa? Me está dando algo en el pecho Me está dando algo en el pecho, tío En el pechamen A ver Esto por acá, esto por allá Ojo, es el crack 1 vs 1 Muchas gracias por esos 2 euros con 29, tío No puedo hacer 1 vs 1 con todo el mundo, la verdad Sí que puedo hacer algún día algún directo del patio de juegos con suscriptores Haciendo 1 vs 1 contra vosotros o algo así Pero, por ejemplo No puedo decir Bueno, pues tú, contigo voy a jugar, ¿sabes? Ante 3.000 personas Porque, obviamente, de las 3.000 personas Pues a lo mejor 2.900 quieran jugar también Entonces no podemos No puedo hacer eso, tío Pero muchas gracias por esa donación Este tío no se entra ni del clima Muerto 1 Mola porque Mola porque el tío se ha tirado una granada y ha rebotado hacia aquí Otra bala más Y estás más muerto que muertini, tío Bro Viene otro, creo ¿Vamos a encerrarlo? Es el mejor consejo que ha dado en tu vida Es la verdad A ver Tío, bro, ¿qué te pasa? Eh, tengo otro Tengo otro aquí al lado, ¿no? He escuchado a alguien Pero a lo mejor está looteando al otro O está aquí arriba Tú, está aquí arriba ¿Qué hace aquí? Aquí está Eso Pero Sí, bueno Vale 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 Tenemos esto por aquí Vamos a llevarnos esto Vale Eh, eh, eh Me gustas más tú Ok Uf, casi me mato, eh Esto por aquí Vale, nice Eh, un saludo, Jorge Un saludo, Ganez Ya digo Ya digo, si veis Eh, construyo muy rápido Porque llevo la sensibilidad 10 Construyo más rápido que antes Pero Construyo más a lo loco, ¿no? A veces construyo cosas que no debo construir Construyo cosas random, ¿sabes? Básicamente por eso Porque no estoy nada acostumbrado O sea, me la he cambiado ya la sensibilidad 10 Y Pues se nota Que voy más rápido construyendo Pero construyo peor Básicamente Es lo que hay, ¿no? No puedo hacer nada No soy mago No puedo hacer nada Soy No soy mago Hay un tío al fondo Que voy a esperarle, obviamente Mirenlo Un poco de Un poco lag, ¿no? El señor No Voy a engañar Me he dado, tío Rip Rip Pepperonis Eh, vale Un mini Amigo No hay nadie aquí, tío What the fuck O sea, que salía aquí partísima, ¿no? Eh, ¿y ese? Muerto uno Muerto el otro Dos por uno Rebajas del supermercado Dos por uno Rebajas del super Mejor me lo cambio, ¿eh? A mejor me pongo Tu cabeza Eh, cabeza murada Cabeza hamburguesa, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Te ha tocado el tío Muerto Cabeza hamburguesa El único cabeza hamburguesa que hay aquí soy yo ¿Vale? Así que Andate con cuidado Eh, vale Escudito grande Aquí hay todo, tú Aquí hay absolutamente de todo Vamos a curarnos Vale ¿Qué es el ADS? El ADS es La precisión La precisión la tengo fatal, tío Uy ¿Dónde está eso? Estras Pensaba que me daba La precisión la tengo fatal, amigo Míralo Míralo La vi Vale Y allí Eh, que viene No Corre Que loro Vale Me quedo fuera, tío Me he dejado por ahí un montón de cosas, tío Pero Me pillaba ya esto Mira el tío ahí ¿Qué hace? ¿Qué disparas? A ver Teníamos que ir hacia esa montaña Encima, ¿sabes? La mala suerte así De risa Voy a utilizar Voy a utilizar esto, eh Yo creo ¿Qué hace Scrooge? ¿Qué hace Scrooge? ¿Qué era más? ¿Dónde? Eh, bro Bro, bro, calma ¿Qué ha pasado? ¿No me construye? No me lo creo No me lo podría estar creyendo ahora mismo, eh Lo que está sucediendo Nada, tío El otro con el franquito, ¿eh? Se ha caído Vale, vale Se puede, gente Se puede Todos confiamos Todos confiamos En la hamburguesa Estoy fuera del círculo, ¿eh? Todo esto Corre A ver Fogata A ver El loot ha caído ahí Voy a ir a por A por la cosa del tío este, creo, eh Para ver si hay Algo interesante Un botiquín o algo Nada GG Oye Porque puedo tener menos vida Que mi perro Que toca El flautín, ¿sí? A ver Necesito hacerte daño con esto, amigo Oh, es un caramelo Se la ha pegado Tengo que hacerte daño con esto ahora Un segundo ¿Dónde está, tío? Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Métete ahí, entro! ¡No, tío! ¡Métete! Toma Se ha pegado No, tío Se ha sido bastante gracioso La verdad ¡No, tío! ¿Dónde está? Esta partida Si la hostia, tío Me queda uno, tío Para completar el desafío No es normal, tío GG, gente Otra victoria más Esta ha sido un poco más complicada, eh Esta me han sudado las manos Un poco y todo Dios, me sudan Tú, tío Hostia Qué rabia, tío Bueno, pues nada Tercera victoria consecutiva del directo GG Otra victoria Somos 5300 personas por el directazo Así que se agradecería un montón ¡Ojo, Santi! Esos dos eurazos Muchas, muchas gracias, Santi Por esos dos euros, tío Se agradece un montón, la verdad Se agradece un montón ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Oye Oye que... Ojalá todas las victorias Fuesen así, oye Madre mía Tú tienes menos esperado Esto para nada Ahora mismo ¿What? Chavales No, no me lo esperaba esto para nada Ahora mismo Bueno, gente Pues aquí tenemos los 7500 pavos Por quedar el 100 de Europa del Showdown GG GG, gente Vale, yo voy a hacerme una... Quiero, quiero... Pasarme fotos, gente Por Twitter De esta cosa Pasarme fotos Así Así Pasarme capturas, gente Por Twitter No lo agradecería Bueno, pues, gente 7500... Madre mía 11700 pavos que hacemos Un Ferrari ¿Nos compramos o qué? No sé Me queda uno Mirad eso Uno ¿Nos compramos o qué?